私 Graceには夢がある それは良い男を囲って 余生をサントリーニ島で 悠々自的に過ごすこと ¿Qué está pasando aquí? Permiso, yo también juego そしてようやく 長年の夢に手が届くときが来た 私の人生は ストック 私たちまで見た 私が素晴らしい ちょっと見た 我們婦が 私が 我も 私たちの思い出す 私たちの思い出す 間を 私たちの思い出す 人間の思い出す 私たちの思い出す そう 雪 私たちの思い出が 私たちの思い出す 誰と横 ¿Qué? ¿Qué? Todo esto es una exageración M-¿Majisuka? M-Nezurai, ¿Hocan y hohohoa...? Dejitarra, Hito Yoshi-sama, ganezkeru yoni hitotsku fuu itashimashou ¿Eh? Atentos a esto que viene ahora porque es sencillamente maravilloso Te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidare Si, claro, claro que si, por supuesto que si, si, si Tienes que casarte con esa chica Porque es lo más honroso No, porque es lo mejor que has tenido Bien, Javi, muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Te digo que si estaba bien sabrosa Ay, que rica chuleta Ay, ay, ay Esto es una porquería Por Dios, tengo miedo ¿Qué rayos dijo? Creo que estaba hablando en francés ¿Francés? Pues que clase de chino es ¿Por qué? ¿Por qué no arreglan sus problemas con un tequilita? No, señor, queremos pelea Quítese Mua Pero si, solo mi fuerza ¿Tienes que serán 10 años Seguirá a tu ¿Por qué no arreglar? ¿Por qué no arreglar? ¿Por qué no arreglar? ¿Vas a ir al coche? ¿Por qué no arreglar? ¿Por qué no arreglar? ¿Por qué no arreglar? Yo, yo lo admito, aquí, aquí me ha dado miedo No digas eso mi amor, por favor, no digas eso mi amor Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar Yo sé, que saben, ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto No No, ya no te estoy poniendo atención porque lamentablemente me han abundado las ganas de caldear Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo TENGO MIEDO Pero aquí la pregunta es Hombre, sí y no, a ver Para mí que el señor exagera ¿Cómo una criaturita así de lindísima podría ser malévola? Cierto, ¿eh? Cierto Esa es mi morra, nadie la vea, yo ya la aparté, nadie la vea Ah, pero no se vale Ne, 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 ya la aparté, ya dije yo en voz alta, ya gané Solamente por algo tan insignificante, solamente por eso aceptó hacer esa tontería Eh, sí Yo pensé que tenía 20 años No puede ser, me voy a ir a la cárcel por todo Y ese perro cula No es buen momento, Milhouse Jamás es un buen momento Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo Qué rica chuleta Ya, señor, más respeto, se acaba de morir Pues sí, pero eso no le quita lo sabrosa Como les iba diciendo Qué rica chuleta No, Maturma, no hagas eso Entre mujeres nos ayudamos Recuerda, el enemigo es el hombre Ah, Martín, queremos ver chingadasos, carajón No sé si has participado en peleas, pero uno no suele conversar en ellas Anuma, sí, cierto ¿En serio? Así me gustan las mujeres, que sean chingonas así, que me carguen No sé qué decir No Mira el tamaño de esos pechos Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Me emocioné En efecto, es cine ¿No tendrás un cigarrito, hermanito, para el meme? Una pregunta, Fede Lobo ¿Volveremos a ver a Eva? Sería una lástima que ya no veamos a una chuleta de esa calidad, de ese corte, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Mira, yo aquí te lo prometo, esos dos van a terminar caldeando, te lo firmo ¡Gracias! ¡Gracias!